Ya comenzó Iniciativa México. Queremos mostrar que hay un México diferente. Queremos que todos conozcan tu esfuerzo. Es hora de actuar y hacer historia. Inscribe tu iniciativa antes del 7 de julio. Construyamos con acciones el país que queremos. Construyamos México. Iniciativa México. Un proyecto que nos pertenece a todos.